No supo brillar Ah, de corazón Ya que la risa la volvió Música de azúcar? ¿Sale eso? Baile de favela Da amargura Baile de favela Miren esto, ¿no? Y en el terazito cita Uh, 28% win record Baile de favela Música de azúcar 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 Baile de favela Baile de favela Esta era la única parte que se sabía Música de azúcar Ja 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 Música de azúcar El Nautilio le tiró a Ignite Pero yo tiré a Ignite por encima Así que le robo el aquí Pues soy una rata Bichito direct Dos, dos flash Vamos perma bot galera ¿Qué? Cagón Uh, Zidane Casi se la da Casi se revienta el cráneo Contra la pared Estaba enojado con la vida Uh, está buenísima Con B, mierda Ah, todavía no empieza Ahora, ahora, ahora Voy, voy, voy Vamos indo, vamos indo Acá, caral, vamos a ganar a todo el mundo Vamos, 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 poja, poja ¡Follow! ¡Follow! ¡Oh, my God! Nautilus Fucking God Uh, estoy Fidiaíto Uh, siento el cuerpo, siento el cuerpo Siento con el poder, voy 20 farm arriba, no sé cómo Me paro de rotar Be careful, be careful Oh, shit, everyone is dead Oh, my God Wow What the fuck is that girl doing Oh, my God He fucking everyone Ay No tan rápido Dijo el Rengar ¿En serio? ¿Pensan que puede conmigo? Creen que pueden conmigo Pero no pueden conmigo Porque tengo el escroto Partido Uy, he visto que estos bailan Lo bailan así ¿Cómo hice? Pa, 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 ra, ra, ra Turu, turu, turu Voy, 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 voy Jajaja Caca, 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 caca Uy, what the fuck Tengo farm perfecto 6 kills No paro de romear Estoy jugando muy bien Aguante Turu, tutu, tutu, ruu No sé, la canción no Why are you running? Why are you Adiós, idiotas Vai jogando No, no, no ¿Qué estás haciendo? Ay, velo, ay, velo, ay, velo Ay, velo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, cara, ay, cara, ay, cara, ay, cara Ay, caralho Ay, caralho Uy Saí de ahí, saí de ahí, velo Saí de ahí Filo de una puta ¿Qué merda estás haciendo, caralho? ¿Estás truleando demais? Puta, ¿qué pareo, velo? Se cae, uy, se cae ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Qué merda? Cuidado Cuidado no Jejeje Aaaaaaah 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 Turututututuru VAMOS TIMES TEXA DE TROLLAR Aiiiiiii Leo bunda Me tiene chato A velo A velo 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 Aaaaaaah Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sacre-gi-cha-chi-ri-cha-cha Ayuda Fuck No, como la Katerina está carriando Si tiene 90 de fa Caralio, 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 caralio Caralio, está trolleando, está trolleando Trollio, 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 trollio Goji Goji demais Va mexendo Cara, cara, cara Vamos ahí, vamos, vamos, vamos Se me quedó pegado el PC Ah, se asustó, caralio A ver, a ver, ¿qué pasó? Ginch está trolleando mucho Você, filho de una puta No para de trollarme E voy a perder Eh, eh ¿Me lo saco? Acá a Ginch va a comer Meu pau Mira eso, mira eso, mira eso Se come meu pau, meu pau, meu pau Oh, fuck Se lo come igual, velo Que esta faceta, caralio Eso, eso, eso Bamba Caralio Mira, la mano se la envolvente No saben que estoy acá Vamos a procesar Retirada Caralio ¿Qué hace? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está pasando ahí? Caralio Filo de una Eh Atento ahí Caralio Vamos a hacer A misao Treinta y tres Tres, 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 tres K, 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 k Agora Misao Activada Oh, shit Ah Da Caralio Joga junto Ay Está trolando стал incomplet complicado La quebrada que esta pasando peleando sin mi hermana team lloga mucho ahora Voy para mas propia, caralho Vamos, por fin gané con Kiyana No paraba de perder, caralho Mucho, mucho fácil Niño, este señor hablar en portugués Aprendí jugando en Brasil Faló un poquitinho Vamos, caralho, eh, caney Barrax está trabajando conmigo Necesito que por favor vayan a ese link Y se registren con ese link, se los ruego Por favor, Barrax está tirando La money y la página es súper buena Se las muestra Acá sale cuánto porcentaje de winrate tienen en la última semana Los campeones más usados, pueden ver sus KDA, sus winrate El mejor campeón de la semana Cosa que pueden ver con qué campeón suben más de elo Las últimas partiditas Acá a la derecha Le salen consejos, acá les muestran Consijitos de qué les falta dependiendo Estadísticamente hablando De lo que tienen acá Por ejemplo, yo me muero mucho Soy un fracasado, lo sé Y Barrax me aconseja y yo tengo que dejar de hacerlo Acá Pueden ver onda Estilo stat de LLA Onda, daño a campeones Súper, súper estadística más Concreta Este link Va a llegar platita Van a ayudar a Barrax La página está súper buena Así que denle una chance Que de verdad que No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.